Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre las patologías de la vesícula biliar con el doctor Pablo Priego Jiménez, especialista en cirugía general. En la actualidad, el doctor ejerce como cirujano en cirugía laparoscópica Madrid, que opera en el hospital Viamet Virgen de la Paloma y Viamet Santa Elena. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Lucía. Gracias a vosotros. Pues si le parece, empezamos ya con la entrevista. Perfecto. Doctor, ¿qué es la vesícula biliar? Bueno, efectivamente, en primer lugar, y antes de hablar de las patologías de la vesícula biliar, lo que tenemos que definir es qué es la vesícula biliar. En realidad, la bilis es un fluido que se produce en el hígado y cuya función es ayudar a digerir las grasas. La vesícula sería un órgano que tiene una forma de pera y que se encuentra localizado por debajo del hígado. Básicamente, la vesícula lo que es es un almacén de bilis. Es decir, cuando el paciente come, la vesícula se va a contraer y va a, digamos, expulsar la bilis al conducto hepático común y desde allí ir al duodeno, que es justo en ese punto donde se pone en contacto con la comida y ejerce su función. ¿Y cuáles son las patologías de vesícula más frecuentes? Bueno, la mayor parte o la patología más frecuente de la vesícula biliar es lo que todos conocemos como colelitiasis, es decir, el tener piedras en la vesícula. Realmente, las causas de formación de estos cálculos biliares no está completamente clara. Se considera que es porque existe un disbalance entre las cantidades de colesterol y de bilirrubina que hay en la bilis. En cualquiera de los casos, por cualquiera de estos motivos, lo que ocurre es que esta bilis se va a precipitar, va a formar piedras, que es la responsable de los síntomas que tiene el paciente. Estas piedras son muy diversas. Las hay únicas, las hay múltiples, las hay de gran tamaño, las hay de pequeño tamaño. Es decir, eso es muy variable en cada paciente y el que sea grande o pequeña no implica que tenga más o menos síntomas. Entonces, como te digo, la patología es por las piedras del paciente. Lo que ocurre es que estas piedras pueden migrar, pueden obstruir los diferentes conductos de la vesícula y de la vía biliar y es cuando se produce la sintomatología del paciente, que básicamente puede ser cólicos biliares, pueden ser por impactaciones de la piedra en la vía biliar, dando lugar a lo que se conoce como coledocolitiasis, puede haber infecciones de la vesícula, colesistitis, infecciones de vía biliar, colangitis, también pancreatitis, e incluso también puede haber neoplasias de la vía biliar. Y entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que aparezcan estas patologías de la vesícula? Bueno, la verdad es que factores de riesgo hay múltiples y en algunas ocasiones, pues, no sabemos por qué. Es decir, la lista es enorme, vamos a decir algunos de ellos, pues, por ejemplo, parece que es más frecuente en mujeres a partir de una determinada edad, a partir de los 40 o 50 años. Sí que es cierto que hay ciertos rasgos raciales, es decir, es más frecuente en los países de América del Sur o en los mexicanos, digamos, en los hispanos, para que no lo entiendan. La obesidad también está relacionada con el sobrepeso, o la obesidad y el sobrepeso están relacionados con la formación de cálculos en la vía en la vesícula. También el embarazo, el sedentarismo, el no hacer ningún tipo de actividad. En función de las dietas, dietas con alto contenido en grasa, colesterol, con bajo contenido en fibras. También es muy típico de los pacientes que nos dicen que mi madre o mi abuela ya lo operaron, pues sí que tiene cierta relación con factores genéticos. Algunas enfermedades hematológicas, como la anemia de células astiformes o la leucemia, también tienen un riesgo aumentado de formación de piedras en la vesícula. Por ejemplo, también cuando operamos pacientes obesos o mórbidos, pacientes baréticos, la gran pérdida de peso que produce la cirugía en un corto espacio de tiempo también puede ocasionar que esa bilis se precipite y se formen cálculos. Algunos medicamentos, como los anticonceptivos orales, y algunas otras enfermedades, pues la diabetes, que es muy frecuente, o cualquier patología del hígado. ¿Y cómo se pueden tratar? Bueno, básicamente lo que tenemos que definir, o lo más importante, es si el paciente tiene o no tiene síntomas. Es decir, los síntomas van a definir un poco el tratamiento del paciente. En general, los síntomas se producen cuando estas piedras, como he dicho, obstruyen los conductos que llevan la bilis de la vesícula al intestino. O sea, si el conducto obstruido es el conducto cístico, pues se produce una coletistitis, si se produce una obstrucción de la vía biliar, tal vez una coletocolitis o colagitis, si lo que se obstruye es a nivel de la ampolla de báteres, a nivel de la desembocadura de la vía biliar y del páncreas, en el duodio no se puede producir una pancreatitis, ¿no? Y básicamente los tres síntomas que tiene el paciente y que tenemos que ahondar y preguntarle son tres. Básicamente, son uno, el dolor. Generalmente es un dolor que aparece fundamentalmente en relación con la ingesta, fundamentalmente con la ingesta de alimentos grasos, aunque no exclusivamente. El dolor suele ser aquí, el paciente lo refiere como la boca del estómago y en ocasiones se puede ir hacia el lado derecho, incluso hacia la espalda. Es un dolor de tipo cólico, es decir, un dolor que viene y se va y que el dolor puede ser variable desde minutos incluso hasta horas. Eso, el dolor es, digamos, lo más importante. Pero también, si hay algún tipo de complicación, puede haber dos síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección a nivel de la vesícula biliar, pues puede dar lugar a tener fiebre, ¿no? De hecho, una coletocolitis se define básicamente por dolor en el costado derecho y fiebre. En el caso de que lo que se haya obstruido es la vía biliar, pues el paciente estará amarillo, es lo que conocemos como ictericia, es decir, cuando el paciente llega con una coloración amarilla de piel o mucosas, ¿no? Pero, como digo, también pueden dar lugar a cuadros neoplásicos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante definir los síntomas porque es lo que va a determinar el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente se hace una revisión rutinaria en su empresa y le hace una corrafía y le diagnostican piedras en la vesícula pero no tiene síntomas, a ese paciente no hay que hacerle nada. Simplemente explicarle que tiene piedras y que en el caso hipotético de que en un futuro pues tenga síntomas, entonces sí que habrá que plantearse la intervención quirúrgica. Por el contrario, si el paciente o el diagnóstico ha sido porque el paciente tiene síntomas, en ese caso sí que hay que recomendar la intervención porque lo que puede ser un colicobiliar sin más puede complicarse en el futuro y como digo, da igual con la cistitis, pancreatitis, algunas de ellas graves que incluso pueden hacer que el paciente fallezca de una patología que en principio es venida. Entonces, paciente con síntomas hay que operar. La cirugía sería, para que todo el mundo lo entienda, quitar la vesícula entera. Muchos pacientes tienen dudas, pero doctor, ¿me va a quitar las piedras? Hay que quitar las piedras, pero con la vesícula entera. Es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, es decir, una cirugía mínima enti-invasiva con cuatro pequeños orificios, se aborda la cavidad abdominal y se quita la vesícula. Es una de las operaciones que con mayor frecuencia realizamos a nivel mundial y en general no suele haber complicaciones. Como en todas las intervenciones siempre existe un cierto porcentaje de complicaciones. El ingreso suele ser una noche y el paciente se va a su casa el día siguiente. Otra de las preguntas que nos hacen mucho los pacientes es si se puede vivir sin vesícula. Como he dicho, la vesícula es un almacén de bilis, pero la bilis la produce el hígado y por tanto, la función de la bilis la va a seguir teniendo, la va a poder ir realizando el paciente porque la bilis va a ir desde el hígado hacia el intestino. También es frecuente una pregunta de los pacientes de doctor, ¿por qué no me saca solamente los cálculos? Muchas veces intentamos hacer un símil en algo parecido a lo que ocurre con las piedras en el riñón, que todos sabemos que bebiendo mucha agua o a veces con tratamientos de choque o litotricia, pues se pueden expulsar las piedras en la orina. Pero en este caso, la comparativa es diferente. Es decir, esa operación es factible, se puede operar, abrir la vesícula, sacar las piedras. De hecho, hay algunos artículos a nivel internacional que están publicados acerca de ese procedimiento. Sin embargo, hoy en día las guías internacionales no las recomiendan porque aunque sea técnicamente factible y aunque quitemos las piedras, como he explicado antes, el problema no es la piedra así, sino la causa que desencadena la formación de piedras y por tanto ese paciente, aunque le quitemos las piedras que tiene, puede seguir formándose. Y si siguen formándose, pues el riesgo, potenciar riesgo, como he explicado, de que haya colectistitis, pancreatitis, etcétera, pues lo seguirá teniendo el paciente. Por tanto, esa intervención, aunque posible, no es aconsejable y no aparece, digamos, en las guías. También es cierto que hay algunos medicamentos que ayudan a disolver un poco la viris, a hacerla un poco más fluida para que no se formen cálculos. Es el amadursochol, el ursovilane. Sin embargo, este medicamento tendría que tomar al paciente de por vida y la tasa de éxito pues no es el 100%. Entonces, bueno, en pacientes determinados con mucho riesgo quirúrgico, pues se podría administrar para intentar de alguna manera no tener que operar al paciente. Pero básicamente, como concepto general que tienen que tener en cuenta los pacientes es paciente con piedras en la vesícula y síntomas, el consejo nuestro, las guías, lo que dicen es que hay que operar al paciente, hay que quitar la vesícula y hacer posible por una cirugía laparoscópica o mínima ventilmasiva. Pues doctor, muchas gracias por sus explicaciones sobre las patologías de vesícula biliar. Solamente recordar a las personas que vean el vídeo que pueden pedir cita con el doctor Pablo Piego Jiménez en su perfil de Top Doctors. Asimismo, dejaremos el enlace en el cajetín de vídeo. Gracias de nuevo, doctor, y que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Gracias.